Hola 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 Te doy la bienvenida a la Sala de juegos de Genia Sol En esta ocasión Quiero rememorar algo que ya hemos hecho vos y yo No se si te acordas de Adivinando la película con emojis 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 Te acordas Excelente Básicamente Te muestro papelitos Con emojis Te voy dando pistas Y ves si adivinas la película O no, dale Te gustaria Empecemos En primer lugar tengo Esta tablita Tablita, tablita En donde vamos a poner los emojis Los emojis Si Vamos a empezar con uno fácil Lo voy a hacer al azar Si, tengo acá esta cajita Con Los papelitos Y lo voy a hacer al azar Esto Esto Es muy fácil Mírala Primeramente Tienes Un Después Tienes Un chocolate Chocolate Luego Tienes Ticket 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 Y Finalmente Una Fábrica 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 Lo vamos a poner acá Es muy chiquitito 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 Qué película Muy fácil Muy fácil Verdad Es un poquito facilita Excelente Chiquitito Y la fábrica de chocolate Déjame ver si tengo Un figurón Efectivamente Tengo Vamos a escribirlo Chiquitito Chiquitito Y la fábrica Y la fábrica De Chiquitito 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 Bueno Escribir lo que pude acá Fue una mala idea Una mala idea Escribirlo Configurar No pasa nada Excelente Muy bien Pero no cantes Victoria Te voy a poner una Más complicada A ver si la sabes A ver si la sabes Ahí está Por favor Mírala bien Mírala bien Mírala bien Mírala bien Tenemos Qué tenemos acá Tenemos Por un lado Una LED Una LED Después Tienes Una manito 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 Haciendo así Un teléfono Una bicicleta Y una almita Ay es muy fácil Es muy intuitivo Éste Cual será Cual será Excelente Muy bien Éste Éste ¿La viste? Pequeños Éste No estoy segura De que años Pero Debe ser Del 90 Pico Voy a ir poniendo Acá tu respuesta Correcta No es muy fácil Éste Éste también Es difícil En éste te voy a dar Una pista Una sola pista Sí Y vamos a ver Si podés La primer pista es No te voy a dar No te voy a dar Como todo el papelito Últito Te voy a dar Pista por pista Ahí está La primer pista Es Este demonio 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 Diablito 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 No 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 pasa nada Vamos a la segunda pista Lupita VDA Un VDA 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 DIAPELITO VDA VDA Diablito vestido No Ok, vamos con la última pista Un taconcito Diablito vestido Tacón Diablito vestido Tacón Que puede ser Última respuesta No ¿Sabes cuál era? El Diablo ¿Viste la moda? ¿Viste esa película? Sí, la viste La tendré que dar Qué buena, es un clásico Esa película, me encanta Me encanta Bueno, sí, ambos Vamos con una fácil Amor Barco Frío 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 Yes Exactamente El Titanic Este es muy fácil Ni siquiera tendrás que ver Tú Ni siquiera tendrás que ver Pasar Ni un segundo De dudar Titanic Excelente Pasemos A Esto También es muy fácil Y bueno Sí, fácil Lo que pasa es que a mí me gusta Solamente que Te entretengas Es como que Quisiera No sé, complicarte la vida Por ejemplo El Señor de los Anillos El Señor de la Noche Bueno Vamos a otra También te voy a dar Vistas La primera Vista Es Una casita Una casita 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 Esto lo vamos a poner Por acá Una casita No te preocupes Vamos a la siguiente Y la segunda Vista Un niñito Rubio Niña Rubio Te vas a recordar Algo Esto Todavía no Excelente No te preocupes Vamos a A lo que sigue La tercera Pista Un arbolito De navidad Noche de paz Noche de amor Estás sospechando algo Siento que Algo Algo Sabes Vamos A la cuarta Pista Personas Adultas Grandes Hombres Ya lo sabes Ya lo sabes Ya lo sabes ¿Cuál es? Mi pobre angelito Excelente La última pista Era un avión Cuando la familia Se iba ¿Te acordás? Y se olvidaba Al pobre Al pobre Kevin Pero bueno Buena película También me encanta Mi pobre angelito Mi pobre angelito Pasamos a la siguiente Esta Anteojitos Anteojitos Dos hombres Anteojitos El color negro El color negro Una hermita Y un ovni Y un ovni 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 Un ovni 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 Y un ovni 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 ¿Qué es? ¿Qué película? Este ya no lo pude usar Porque ya es el rojito ¿Qué es? Bueno Estás aminando Muy rápido Lo que piensas Pero no No te la creas Por eso Muy bien Hombres de negro Hombres de negro ¿Te gusta esta película? Me encanta Todas estas películas Me encantan Por Charlie La fábrica El chocolate Este Diablovista De la moda Dalek El señor De los anillos Mi pobre angelito Hombres de negro Hombres de negro Excelente Ahora ¿Qué está? El que sea Una Princesita Princesa 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 Un beso Un beso Un beso Un beso Un sapo Un sapo Un sapo Un sapo Un sapo Y finalmente Un saxofón Un saxo Un saxofón ¿Qué película? 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 Última respuesta Ok Bueno La respuesta es La princesa y el sapo La princesa y el sapo la princesa y el sapo esa película te soy sincera la princesa y el sapo no la vi podes creer no la vi no me gustaba no me llamaba mucho la atención por la vista pasemos a la siguiente muy fácil una ratita una ratita 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 un ratón un huevito una sartén con un huevito dos cubiertos por un lado un cuchillo por otro lado un tenedor y la imagen la postal de paris de paris paris extremadamente fácil patatouille patatouille excelente maravilloso patatouille 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 y por último nos queda finalmente un pececito un delfino tiburón un tiburón un cangrejito tiburón y este que se me acaba de abrir el nombre tridente 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 esta hace poquito sale la película exactamente la sirenita esa la voy a ver al cine sinceramente me gustó pero yo nunca fui muy fan tampoco de sirenita así que tenías correctas 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9 9 respuestas correctas de 10 en nota un 9 entonces excelente te felicito sabes jugar muy bien te prometo que la próxima voy a traer más difíciles para que no la adivinas para que no adivines ninguna por favor bueno me alegro mucho que me hayas acompañado hoy me divertió mucho espero que vos también te dejo de cansar ahora ya que es tarde así que nos vemos en la próxima te mando un abrazo fuerte 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 y nos vemos en la próxima reunión saluditos que estés bien bye bye